Tomás Schneider, sí, existe, nació en el 95, podría haberse llamado Pablo, que se yo, Mariano, pero se llama Tomás, ¿qué Tomás? Tomás Schneider, Tomás Schneider con amigos, Tomás Schneider con la fría, Tomás Schneider en la barra, Tomás Schneider con la barra, Tomás Schneider perreando, Tomás Schneider alentando, Tomás Schneider ranchando, Tomás Schneider macheando, Tomás Schneider en Quilmes, Tomás Schneider con espuma, Tomás Schneider en la tribuna, Tomás Schneider previando, Tomás Schneider rebotando, Tomás Schneider disfrutando, Tomás Schneider, alguien como vos, que en todos lados Thomas Schneider